chavos este vídeo es como para ir avisando más o menos qué fue lo que pasó con el tema de las certificaciones de ahora de lo del evento este el triod experience world 2021 más que nada como para que se vayan respondiendo lo que son de algunas dudas y pues vayan se vayan aclarando pues varias cosas entonces bueno primero que nada que sepan que hubo dos formas en las que estaban regalando lo que eran certificaciones yo la verdad no supe bien una de estas formas que era con el acceso vip al evento tri experience world de haberlo sabido les aseguro que se los hubiera avisado también así como estuve tratando de avisarlo de la parte de estudiantes se estuvieron regalando cupones como acceso vip y aparte cupones como estudiantes el de estudiantes era el que estaban como condicionando de que tenías que entrar a ciertas sesiones y varias cosas y que fue lo que estuve mencionando en un montón de vídeos hice un chorro de vídeos un chorro de eventos en vivo para explicarles todo esto para que supieran de qué se trataba entonces ahorita no me voy a detener en explicar esto pero del vip yo no lo supe que si te registrabas como con el acceso vip te regalaban lo que eran 21 certificaciones para presentar en el evento pero resultó que no fueron nomás 21 fueron 23 certificaciones entonces de haber sabido que con el vip te iban a dar 23 y que con el otro no más te iban a dar 8 créanme que les hubiera dicho más que hicieran esto del acceso vip porque había unos que se pudieron registrar con un código que yo les pasé que era el de 3dx 21 linux había otros códigos que era 3dx 21 latam 3dx 21 sw no sé qué 3dx 21 o sea hubo varios como para tener este acceso vip gratis o en su defecto era pagar los 99 dólares que costaba el acceso vip que como quiera pues 99 dólares que es lo que te cuesta normalmente la pura acceso lua yo creo que lo vale o sea lo vale perfectamente que en pesos mexicanos como 2000 pesos por 23 certificaciones neta neta que lo vale pero si se pudo haber conseguido gratis con estos otros códigos pues que mejor pero pues de nuevo la verdad no supe que estaban dando todas esas certificaciones y que por no haberles dicho antes porque no lo sabía pero bueno pues espero que al menos como estudiantes hayan podido registrar para tener lo que eran las otro 8 certificaciones de estudiante entonces ahí les va para que tengan una noción de cuáles eran las que estaban dando aquí se los estoy poniendo ahora estas certificaciones son válidas desde hoy a los que ya les llegaron hoy primero de marzo 2021 hasta el 31 de julio 2021 entonces como podrán ver pues bueno están lo que es las certificaciones como básicas las eso blue a las eso lupe la de chapa metálica wellness o bueno miembro estructural superficies diseño de moldes dibujos y la de experto ahora estas primeras 8 son las que venían con lo del acceso de estudiante y para lo que era el acceso vip y te daban todas las demás que era la de simulation a nivel asociado a nivel profesional y a nivel experto la de manufactura aditiva la de electrical la de diseño sustentable la de apis o programación la de model base design o diseño basado en modelos la de cam la de pdm la de y bueno estas últimas cinco son ya de la plataforma 3d experience que es la de diseño colaborativo innovador de negocio innovador en la industria creador 3d y escultor 3d entonces estas cinco últimas son de la plataforma 3d experience y todas las demás ya son de solidworks entonces bueno con el acceso a estudiantes tenías éstas y con el vip tenías pues prácticamente todas la última columna que estoy poniendo acá de este lado es nomás como pues bueno las que tengo yo actualmente y las que me faltan y esto lo pongo por una cosilla que ahorita les menciono pero o sea que sepan que por ejemplo a mí me faltan pues estas ocho entonces ahorita ahorita regreso para acá ahora la manera en que ya están haciendo llegar lo que son las certificaciones es que simplemente te dan el acceso a estas certificaciones usando el correo con el que te registraste el evento del 3d experience world ahora que sepan que parece que van un poco lentos porque pues al final pues son un montón de cosas que se tienen que revisar que si estuviste en las sesiones como estudiante y todo eso entonces yo siento o pienso que ahorita pues hay un servidor que está mandando correos entonces pues hay gente que les llegó el correo desde ayer y habrá gente que a lo mejor no les ha llegado el correo hasta ahorita y también en ese mismo caso seguramente se está procesando pues el hecho de que se les dé el acceso a las certificaciones y aparte que les llegue el correo notificándole lo que son las certificaciones ahora ahí les da cambia la manera de la manera de presentar es la misma en ambos casos pero hay una diferencia importante con el tema de las vip entonces para poder presentar las certificaciones ahorita no me voy a tener mucho en explicar esta parte de cómo se presenta lo que es una certificación pero pues a grandes rasgos tú tienes que ir a lo que es déjenme les enseño acá en pantalla tienes que ir a lo que es la página del 3d experience certification center que es 3d experience.virtualtester.com y aquí en la página descargas lo que es el tester pro aquí del lado derecho arriba que este es el cliente para poder presentar la certificación ya cuando descargas el tester pro allí mismo puedes crear una cuenta en caso de que no tengas entonces desde que yo les estaba diciendo lo que era el cómo obtener las certificaciones de estudiante yo les decía que se registraran al 3d experience world con el mismo correo con el que tengan la cuenta aquí si ustedes ya tenían una cuenta aquí era muy importante que usarán el mismo correo si no tenían cuenta pues bueno ahora lo que va a ser importante es que hagan una cuenta nueva utilizando el correo con el que se registraron al evento de 3d experience porque de nuevo si no usan el mismo correo no van a ver las certificaciones no les van a poder presentar entonces pueden hacer la cuenta de nuevo la pueden hacer pues directamente aquí en mi cuenta acá en crear una cuenta bueno ahorita yo ya estoy ya inicié sesión con la mía pero o sea la pueden crear aquí dos cosas importantes escriban bien su nombre en la cuenta de aquí del 3d experience porque si bueno del certification center porque si escriben mal su nombre así va a aparecer en la certificación entonces escriban bien su nombre y otro escriban bien su correo espero que hayan escrito bien su correo al registrarse en el 3d experience world porque así como lo escribieron así lo tienen que poner aquí si lo escribieron mal pues lo van a tener que corregir o lo van a tener que poner mal como quiera yo lo que les recomendaría es que si escribieron mal el correo bueno hay algunas cosas que no les va a llegar por correo pero como quieran o sea si ya vieron que lo escribieron mal pues traten de aquí pues a lo mejor de hacer el cambio de correo o bueno alguna cosa así espero que no lo hayan escrito mal porque luego va a ser un relajo pero bueno entonces una vez que descarguen el tangix tester pro que lo corren pues van a ver algo así o sea ya una vez que lo abren les va a aparecer este donde vienen lo que son los distintos exámenes de certificación y ya no más bien el botoncito de comenzar el examen entonces cuando ya venga así quiere decir que ya está listo todo para presentar ya no más sería que dijera nada bueno pues hoy quiero presentar este le doy comenzar el examen y se acabó o sea ya empieza el examen presentas y todo obviamente cuando le dices comenzar el examen es porque ya vas a presentar lo que es el examen en ese momento ahora algo importante si ustedes se registraron como estudiantes muy probablemente va a haber algunas de estas certificaciones que no les van a aparecer con crédito por ejemplo a lo mejor está de mvd les va a aparecer de comprar crédito y no les va a dar la opción para empezar el examen entonces hubo algunas de estas que como estudiante no se tenía el acceso como vip si se tenía el acceso a todo esto ahora otra cosa cuando hay una certificación de expert por ejemplo aquí en mi caso para la de simulation yo ya puedo comenzar el examen porque yo ya cumplo con los prerequisitos para presentar este examen si no les va a aparecer aquí en la de expert ya sea de simulation o la expert normal les va a aparecer algo que dice no se han cumplido los prerequisitos porque las dos certificaciones de expert necesitas prerequisitos para la de expert de diseño mecánico o sea la csv e tienes que haber pasado la csv a la csv p y cuatro de las cinco avanzadas que eran las que están mandando con con los con los de estudiantes que déjenme se los pongo aquí que son cuatro de estas cinco sea cuatro de chapa metálica vuelven superficies moldes dibujos cualquiera de esas tienen que pasar al menos cuatro de esas cinco para que ya se les sabe bueno esas cosas cuatro de esas cinco csv y csv p para que se habilite o se cumplan los prerequisitos para presentar expert hasta que se cumplen los prerequisitos entonces ya te va a dar la opción acá ya te va a dar la opción acá para comenzar el examen entonces se tienen que cumplir los prerequisitos para presentar de nuevo cuando lo hiciste por el lado de estudiante a lo mejor no vas a ver todas a lo mejor te va a decir comprar crédito alguna cosa así y a lo mejor te va a decir que en todos tienes que comprar crédito porque a lo mejor todavía no se te habilita bien el acceso entonces si todavía no o más no el acceso más bien de que cumpliste lo de ver las sesiones y todo eso para que te dieran lo que son las los exámenes de certificación ahora tienes de aquí de nuevo tienes de aquí desde el primero de marzo hasta el 31 de julio para presentar y algo importante es que tienes lo que son siete créditos o sea a pesar de que aquí te diga comenzar el examen comenzar el examen como estudiante esto no es como vip como estudiante tienes ocho perdón siete créditos bueno ocho con el de cw pero por ejemplo si tú ya tenías no se vamos a suponer que ya tenías la de chapa metálica entonces tienes un crédito extra para presentar otra si presentas no se miembro estructural y la repruebas ese crédito de chapa metálica que no estás usando lo puedes usar para volver a presentar el de wellness tienes un total de ocho intentos para pasar lo que son las certificaciones pero pues obviamente no más puede reprobar una porque de nuevo necesitas c sublo a c sublupe cuatro de cinco avanzadas para presentar al de expert o sea puede reprobar una default si ya tienes alguna de estas otras certificaciones y tienes dos o tres de estas que te estoy diciendo a lo mejor podrías darte el lujo de reprobar dos o tres veces esperemos que no sea el caso pero tienes esos ocho créditos ahora esto es la forma en la que lo están resolviendo para estudiantes para los que alcanzaron el acceso vip como los están dando lo que son 23 cupones de certificación aquí cambia un poquito la cosa lo que tiene son 23 sesiones de abrir este tangix tester pro entonces ahorita que yo estoy aquí en el tangix tester pro yo ya estoy quemando uno una de las sesiones que puedo abrir entonces si yo me salgo sin presentar examen no estoy seguro pero cabe la posibilidad que ya esté quemando un intento afortunadamente en mi caso como ya tengo varias y me faltan poquitas pues yo me puedo dar el lujo de quemar algunas cuantas pero se supone que solo puedes iniciar sesión 23 veces de aquí hasta el 31 de julio para presentar todos los exámenes entonces pues tienes como que pocos intentos para que de preferencia no los estés no lo estés abriendo a cada rato y menos cuando ya pues confirmaste que ya tiene lo que son los créditos entonces si todo sale bien con esto ya deberías de poder presentar lo que son los exámenes de certificación y poder hacerlos ahora como un comentario adicional ya después de que explique pues toda esta parte me gustaría regresar aquí a la imagen entonces lo dejen me pongo mi cámara grande bueno ahí no me van a ver pero regresando a esta imagen yo les estoy diciendo que bueno que están esas 8 y luego por las 23 y como verán pues acá de este lado pues a mí me faltan varias entonces yo personalmente lo que voy a hacer es que me voy a poner a estudiar para presentar lo que son estas certificaciones a ver qué tanto alcanzo a hacer con la meta pues obviamente de hacerlas todas así me gustaría hacer todas estas en el 31 de julio ahora a lo que quería con esta imagen y por lo que estoy regresando ahorita es que de aquí al 31 de julio son o sea de aquí el primero marzo el 31 de julio son prácticamente cinco meses para presentar lo que son las certificaciones 23 certificaciones en 5 meses la realidad es que es algo completamente descabellado y difícilmente creo que alguien que esté en ceros y que no tenga ninguna se la pueda aventar o sea si ya tienes muchos años trabajando con solidworks y demás pues si a lo mejor no más era pues como que el empujoncito para presentar la certificación y pues ya a lo mejor no más era el empujoncito para presentar el examen ya tenerlo o sea si ya tienes tiempo trabajando con solidworks pues sí puedes presentar un chorro de certificaciones porque el conocimiento ya lo tienes nomás es que presentes el examen y valides tus conocimientos pero si apenas estás empezando a estudiar 5 meses la verdad para 23 certificaciones se presta un poco imposible ahora para las demás certificaciones para los que están con la onda de estudiantes que son 8 certificaciones 5 meses yo creo que es un tiempo adecuado para prepararse para esas certificaciones y si recordarán si recordarán desde que supe esto desde principios de febrero que yo supe esto desde ese momento te estuve diciendo checa los cursos checa los cursos checa los cursos y te dije no lo cheques necesariamente conmigo checalos con otro lado porque si me hiciste caso tú ya no sólo vas a tener 5 meses sino que ya empezaste desde 6 meses por decirlo así desde principios de febrero si te empezaste a preparar pues ya llevas un mes de ventaja o sea si apenas enteraste y apenas estás empezando a estudiar pues ya llevas un mes de ventaja pero si fuiste de aquellos que me tocó y hubo gente que me estuvo preguntando y digo chin pues es que que hago con esa gente que me está diciendo ah oye pues mira si me liberan las certificaciones compro tus cursos de que oye compa pues es que como te explico que pues si te esperas a que te las liberen pues ya es un mes que perdiste y es un mes que ya no vas a poder volver a estudiar y se va a acabar el tiempo para estas certificaciones ok afortunadamente lo extendieron hasta el 31 de julio entonces tiene 5 meses pero pudiste haber tenido 6 entonces tiene 5 meses para todas estas certificaciones para las 8 estudiantes yo estoy seguro que se puede o sea que puedes empezar desde cero y hacer las 8 certificaciones yo sé que alguno de ustedes es lo suficientemente capaz como para ser dedicado como para hacer o sea bueno para ponerse a estudiar de una lección diaria dos lecciones diarias de nuevo no necesariamente con mis cursos o sea allí hay un montón de contenidos en youtube con otra gente o sea como sea pero ojalá que se puedan preparar y ojalá que puedan presentar lo que son las certificaciones entonces ya todas las demás ya las avanzadas pues eso si lo veo medio canijo ahora nomás como comentario todavía no sé bien en qué horario pero en esto que yo voy a estar estudiando para presentar mis certificaciones lo que pensaba hacer era pues hacer así como que en vivo pues el que estoy estudiando pues nomás como pues por si de repente a alguien le sirve pues aprender un poquito de lo que voy a estar estudiando yo pues que mejor lo más seguro es que lo haga en la noche entre semana pero bueno todavía no sé o sea tengo que ver pues mis horarios y todo para acomodarme entonces por si de repente pues les interesa pues esto lo estaría poniendo en la página a los que tienen membresías porque pues a los que no pues para qué o sea si no te vas a preocupar por o más bien si no te has preocupado por estar estudiando por estar aprendiendo pues pues como para qué te echo la mano en estar viendo lo que yo voy a estar estudiando en fin chavos se llegó el día ahí están las certificaciones ahí está ya todo listo para que empiecen a presentarlas ya a presentarlas ya no es a prepararse a prepararse fue desde hace un mes de hecho prepararse fue desde antes pero pues como se los he dicho ustedes hagan lo que quieran estudien no estudien a mí la verdad me da igual si estudian o no estudian yo espero que si estudien yo espero que se preparen porque como saben pues yo lo que quiero es que a todos nos vaya bien pero híjole es que es lo que veo bien triste o sea que tengo quien se cuantos meses quien se cuantos años pues queriendo enseñarles cómo trabajar con solidworks con un montón de herramientas con un montón de cosas tengo un montón de videos gratis tengo un montón de cosas gratis de contenidos gratis como para que apenas ahorita se pongan a empezar a estudiar mucha suerte mucha suerte si después de todo este tiempo que he estado ahí friegue y friegue de que estudie 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 apenas vas a empezar mucha suerte ojalá que encuentres el tiempo y ojalá que pases todas las certificaciones ojalá que vengas el día 31 de julio a presumirme mira aquí están todas mis certificaciones ojalá pase esto ojalá tú que me escuchas le eches muchas ganas y ojalá que pases todas las certificaciones que se puedan mientras pues yo voy a seguir estudiando voy a seguir practicando y pues voy a seguir aprendiendo entre muchas otras cosas que estoy haciendo que como notarás a lo mejor hay algunos cambios sutiles aquí en el estudio por eso pues también he estado un poquitín medio desconectado pues híjole es que hago cambios a cada rato pero bueno total vamos a seguir le echando ganas y pues no sé el mejor de los éxitos y así bueno nos estamos viendo hasta luego